Sí, sí, la verdad, venimos trabajando justamente, hicimos una muy buena pretemporada, muy buenos amistosos, queríamos empezar con el pie de derecho contra River, bueno, sabíamos que era un equipo de los más difíciles del campeonato, así que bueno, por suerte no pudimos conseguir el triunfo, pero bueno, creo que nos quedamos con buenas sensaciones, más que todo el segundo tiempo de River, y con respecto a la nube también, viene peleando ahí arriba también un equipo duro, sabíamos que vinimos a encontrar con un partido difícil, y creo que lo hicimos bien hasta la llegada del primer gol de ellos, que creo que después entramos en un tipo de desorden, que bueno, que eso no nos sirvió para nada.